El doctor Alejandro Mungaray, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana, informó que continúan los apoyos para autoempleo y de emprendimiento por hasta 25 mil pesos, así como los apoyos del programa Yo No Abandono, para que estudiantes continúen con sus estudios. Este miércoles se entregaron 85 apoyos en la explanada de Palacio Municipal y el objetivo es apoyar a las personas para que se desarrollen en un empleo al mismo tiempo que educarse. Hay mucha gente que no puede vivir con salarios bajos en algunas empresas que pagan demasiado bajo, asumen el riesgo de poder emprender por su propio esfuerzo para superar sus necesidades. Entonces, cuando tienen una remuneración muy escasa en empresas que no se comprometen con el bienestar de su gente, pues asumen por su propia cuenta su nivel de bienestar. Y entonces voltean a la SEDETI y viene un apoyo que es muy generoso, muy fácil de acceder, con un pequeño proyecto, una iniciativa, y lo van a obtener.